Directo desde La Serena. Viva toda la emoción de la Fórmula 3 junto a los mejores pilotos de Chile. Véalos en acción junto a los equipos Young Player Special, Denny, JB, Gall, Indubal, entre otros, y descubra el ambiente único y espectacular que solo la Fórmula 3 puede brindar. Participe del vértigo de la velocidad y siga las vibrantes competencias de Fórmula 3 a lo largo de todo el país. Te invita el Team Young Player Special. Lo que usted está viendo hoy en este programa, léalo mañana bien a fondo. Todos los lunes, la revista del deporte de El Mercurio le informa y comenta en detalle estos eventos deportivos. Toda la acción que usted está viendo hoy, la revista del deporte se la complementa mañana a primera hora. Revista del deporte de El Mercurio. Estaba pensando en algo muy importante, que la carrera que vamos a presenciar es realmente interesante. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Esta es la sexta prueba de la Fórmula 3. Hemos estado siguiendo desde hace varias temporadas esta apasionante competencia. Ahora en la cuarta región, llamada Región de Coquimbo, la cerera está en la provincia de Elqui, tiene 101.003 habitantes, 102.000 habitantes, y está a 472 kilómetros de la capital. Ahí se va a desarrollar esta importante competencia. Hay una curiosidad, en las cinco carreras anteriores, ha ganado Ridolfi, Ximeno, Silva, va a Sigalupo y Alcalde. No hay vencedor repetido. Por lo tanto, me parece absolutamente emocionante lo que va a comenzar a producirse desde este momento en la cerera. Tenemos lista la parrilla alargada, vamos con Ignacio Hernández a la cerera, y en el momento oportuno nos pide la colocación de los pilotos en el momento de partir. Buenos días, adelante usted, Ignacio. Buenos días, Sergio Levington, buenos días, amigos y amigas del automovilismo. Para mí es un placer tremendo, realmente extraordinario, estar en esta ciudad de La Serena, donde nací, donde me inicié como periodista, y estar por primera vez trabajando para la televisión. Acá, cerquita, donde está el circuito, detrás del Hotel Francisco de Aguirre, existía Radio Minería. Hace muchos años, ahí comencé junto a Óscar Marínsulis, junto a Luis Alberto Barrio, después con Gastón González, con los Miranda, Horacio y Homero, a quien también le brindo un gran saludo en este momento, que para mí tiene mucha emotividad. Y más aún, si consideramos que muy pronto, el día 26 de agosto de 1985, la ciudad de La Serena va a cumplir 441 años. Fue fundada el 26 de agosto de 1544. Y esta prueba automovilística, Fórmula 3, que llegará a ustedes a través de Televisión Nacional de Chile, con su área deportiva, es el primer evento espectacular que ofrece la ciudad de La Serena con este motivo. Es decir, con la celebración de 441 años de existencia. Junto a mí estará en esta oportunidad, una vez más, especialista en automovilismo, Nicolás Vergara. Buenos días, Ignacio. Buenos días a todo el público televidente. Estamos en esta hermosa ciudad de La Serena. Tenemos un día precioso de sol. Y vamos a presenciar una competencia que creemos será sumamente emocionante. Hay mucha paridad. Y el circuito es por primera vez un circuito 100% callejero. Este circuito de la ciudad de La Serena no tiene nada que envidiarle a los circuitos callejeros en los cuales se corren las competencias por el aparato del mundo y a los circuitos más cercanos de Punta del Este y Mar del Plata. Realmente es un circuito hermoso en el cual creo que vamos a presenciar una linda tarde, perdón, mañana deportiva. Está también entregando novedades muy importantes. Atención, Sergio Livington. Han habido algunas interesantes innovaciones para este circuito de la ciudad de La Serena. Las va a entregar de inmediato Michael Miller. Buenos días, Michael. Buenos días, Ignacio. ¿Qué tal, amigos del deporte a lo largo de todo el país? Es una mañana, pero preciosa. Un clima realmente privilegiado en la capital de la cuarta región. Y antes de entregarles las variaciones que ha subido la grilla de largada a último instante, nos encontramos con quien tiene la pole position. Santiago Bengolía, del equipo Tenim, 53 segundos, 37 centésimas. Santiago, el circuito es muy bonito, muy entretenido para la vista, para los telespectadores. ¿Para ustedes es complicado? No, no, es un circuito callejero y la verdad es que naturalmente eso involucra que no es una pista, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con las cunetas y ese tipo de cosas. Ahora, yo veo lo más complicado es la gente, ¿no? ¿El público, la cantidad de público, la imprudencia del público? Esencialmente sí, hay mucha gente y el público cruza la calle, ¿no es cierto? Y los autos, la verdad es que aunque no parezcan, pero en la recta yo creo que estamos cerca de los 180, una cosa de ese tipo. El circuito es relativamente trabado, ¿cuáles son las zonas en las cuales es susceptible pasar aquí? Yo creo que en la zona de frenaje esencialmente y al salir de las curvas. ¿El piso, cómo está la calidad del piso? Bueno, tiene distintos pisos, o sea, eso es muy difícil, digamos, poner presión a los neumáticos y ese tipo de cosas. Pero yo creo que las cosas ya están, digamos, tan definidas, ¿no es cierto?, en cuanto a qué hay que hacer mecánicamente. La carrera se correrá en unos minutos más y ahí veremos qué pasa. ¿Es ventaja partir en primer lugar en un circuito como este? Es relativo, depende cuán mucho o poco se muevan los de atrás, antes de la luz verde. Correcto, suerte de Santiago. Muy amable, gracias. La nota con Santiago Bengolea, primer lugar en la grilla de partida para la carrera de hoy. Bueno, les indicamos de que hay una modificación en la grilla de largada, ya que hubo reclamo del equipo John Player Special. Su piloto, Giuseppe Basigalupo, puntero del Campeonato Nacional de Fórmula 3, estaba bastante atrás ubicado. Estaba en el lugar 16 o 17 largando y ha sido colocado en la décima ubicación. Giuseppe Basigalupo, coche número 7, con 55 segundos, 34 centésimas, 55, 34 en la décima ubicación. Luego está Coyola y Eugenio Silva. El antecedente, para ustedes, especialmente Ignacio Hernández, que tendrá a su cargo el relato de la carrera. En cualquier instante, estamos en punto de partida. Eso significa que ha habido entonces un cambio importante. Se va al décimo lugar Giuseppe Basigalupo. Atención, Sergio Livington, usted va a entregar la grilla de partida. Va a haber cambios entonces. Aparecerá en algún instante con el número 16 en la partida Giuseppe Basigalupo, que puso un tiempo de 57, 62. Ustedes ya conocieron a través de lo que nos acaba de señalar Michael Miller lo que ha ocurrido. También les contamos que Iván González, que iba a representar a Golf y que estaba ubicado en el décimo séptimo lugar, no va a participar en esta oportunidad. Lo vimos con el uniforme de John Player. Él es el manejador, digamoslo así, entre comillas, del equipo líder actualmente en la competencia de Fórmula 3. ¿Qué les parece? Vamos a ir con la grilla de largada. Sergio Livington, los dejo a usted con la palabra. Bueno, evidentemente, vamos a ir justamente con la parrilla de largada, que va a tener algunas modificaciones. Pero para que ustedes tengan conocimiento de las primeras posiciones, vamos de inmediato a ver cómo van a partir los pilotos en esta sexta prueba en la serena. Un hermoso día de sol se aprecia, ya está tomada en todas las circunstancias. Así es que vamos a conocer, y luego en pantalla les vamos a repetir las modificaciones que hubo referente a esta parrilla de largada, que tuvo un cambio. Y en la primera posición, Bengolea y del Fierro. Luego están en la segunda, Silva y Schmaug. En la tercera, Santander Horta. Luego, Jimeno Alcalde. Capurro con Vachigalupo, colocado correctamente en la décima posición. Se le había dado primero como 16. Luego está Coyola con la posición número 11. Junto a Coyola, en la parrilla hay una serie de cambios. No aparece Iván González, pero por lo menos hasta el décimo lugar tenemos la parrilla ya consignada en pantalla. Con la posición de Giuseppe Basigalupo, que saltó del puesto 16 al puesto 10. Recordemos que el campeón es Kurt Horta de la temporada 84. Y de la 83 es Horta. Bengolea fue campeón en el 79 cuando era Fórmula 4. Haciendo Fórmula 4, el campeón fue Bengolea, luego Ridolfi, luego Santander, luego Ridolfi. Y en Fórmula 3, que es la continuación de la Fórmula 4, Horta y Horta. No había sido pole position Bengolea en lo que va de la competencia. En la primera prueba en el bosque fue Ridolfi y ganó Ridolfi. En la segunda prueba en las Vizcachas fue Ridolfi y ganó Jimeno. En la tercera en el Bellotto, la pole fue para Silva y ganó Silva. En la cuarta en las Vizcachas, Cuto Horta, la pole y ganó Bachigalupo. En la quinta en las Vizcachas, Gonzalo Alcalde fue la pole y ganó Gonzalo Alcalde una extraordinaria actuación. Y en la Serena, la pole es para Bengolea. Y quien gana, lo empezamos a conocer desde este momento, Ignacio Hernández. Complementemos un poco la pole position y digamos antes que el circuito que primitivamente se iba a desarrollar sobre 52 vueltas ha sido rebajada a 43. Se pensaba que dentro de las 52 vueltas estaba considerado un tiempo 45 minutos. Pero ayer las pruebas de clasificación se pudo apreciar de que era bastante difícil. Es un circuito que luego Nicolás Vergara va a ir reindicando cuando se esté dando la vuelta de calentamiento. Y esto evidentemente mostró ayer a los encargados del control que con 43 vueltas era suficiente en este difícil circuito. Después de Coyola está Eugenio Silva en la décima segunda ubicación. Décima tercera para Juan Carlos Ridolfi que ahora tiene la representación de Toquina. Toquina digo. Décimo cuarto, Mauricio Perrot. Décimo quinto, Víctor Matei. Décimo sexto, Jorge Moreno con el coche 22. Décimo séptimo, Claudio Eulogio con el coche 25. Y cerrando la grilla de largada, René Valenzuela con el número 23. Y lamentando la ausencia de Iván González, reiteramos, que ha preferido quedarse dirigiendo a su equipo John Pleiadespecha. Le hago una nota con Michael Miller. No, solamente le indicamos de que en este momento se realiza la ceremonia oficial al aislamiento del pabellón nacional. Y le agrego de que Iván González no está en pista porque le facilitó su motor al piloto Giuseppe Pazigalupo que ayer en clasificaciones fundió. Efectivamente no está en competencia Iván González. Y es importante destacar que su lugar en la grilla de largada queda vacío. Iván González no renunció a su condición de participante, por lo cual ese lugar quedará vacío en la grilla. Y pues beneficiará indudablemente a quien esté tras él. Como notas importantes, Ignacio ya lo acotó, es importante el debut como auspiciador de pintura soquina que auspicia al equipo de Remo Rigolfi, que integran Juan Carlos Rigolfi y Cristán del Fierro. Y al hablar de Cristán del Fierro es importantísimo destacar su muy buena actuación. Ayer hizo el segundo tiempo de clasificación en una labor sumamente consistente. Y ya que hablamos de la clasificación, hay que destacar de todas maneras la labor de Santiago Bengolea, quien ayer dio una verdadera clase respecto a cómo poner a punto un auto y cómo andar en este circuito que presentó para algunos pilotos secretos casi indescifrables. Realmente bien Santiago Bengolea demostró por algo que es uno de los mejores pilotos de Chile. Repetimos, 43 vueltas al circuito, 1550 tiene de dimensión, de trayecto 1550 metros. Y ya en un instante más ustedes tendrán la oportunidad de ver la vuelta de calentamiento. Nosotros hacemos un alto, vamos a Santiago, luego retornamos para lo que le acabamos de señalar. La verdad que la venía a Santiago. Viva toda la emoción de la Fórmula 3 junto a los mejores pilotos de Chile. Véalos en acción junto a los equipos. En la larga de ahí ahora está en el puesto 10. Segundo está Juan Carlos Silva con 16 puntos, hay 7, bastante diferencia. Tercero Juan Carlos Ridolfi con 16. Luego está Cuto Horta con 15. Gonzalo Alcalde con 14. Clemente Jimeno con 12. Ben Golea, el puntero en esta oportunidad, el que parte en punta con 11. En octavo lugar Carlos Capurro con 7. Alejandro Schmao con 6. Cristian del Fierro, otro que anduvo muy firme, con 3. César Coyola con 2. Y alguno más con un punto. La próxima fecha ya les vamos a contar dónde va a ser. Mientras tanto, todo listo. En la Serena regresamos con la gente nuestra que está trabajando en la hermosa ciudad del norte, Chico. Tan hermoso como lo que ustedes aprecian, esa es la avenida Francisco de Aguirre, un lugar maravilloso. Tiene unas estatuas, el extinto presidente Gabriel González Videla, trajo desde Italia. Y que ha sido, bueno, una de las cosas notables que ofrece la ciudad de la Serena. Le escucho a Michael Miller. Conversamos con Cristian del Fierro, segundo lugar en la grilla de partida. La carrera es bastante difícil, el circuito es bastante trabajador, va a costar mucho pasar. Sí, es una carrera con un circuito muy difícil de pasar. También es bastante desparejo el piso, pero esperemos una carrera conservadora y son 42 vueltas, es mucho y es la primera vez que corremos tanto. Ok, suerte, ¿eh? Le ratificamos que no son 42, sino que son 43 giros. Ayer estaba programado originalmente 52 vueltas o 45 minutos. Y en definitiva son 43 giros al circuito de 1550 metros. Apáguenos la luz, por favor. Ahí está Juan Carlos Silva, 53 segundos, 72 centésimas, tercero en la grilla de alargada. Juan Carlos. Un circuito difícil, fácil, complicado, mucha gente. Mira, es un circuito complicado, mucha gente cerca y pone un poco nerviosa. Creo que va a ser bastante disfrutada, pero tengo buena oportunidad porque estoy largando bastante adelante y es un circuito que es muy importante largar de esta ubicación. Así que creo que vamos a hacer un buen papel. Ok, suerte, ¿eh? Bueno, algunos problemas con nuestras comunicaciones. En estos momentos el comisario de la prueba, don Pietro Morales, nos indica que quedan tres minutos para la alargada. En consecuencia nosotros vamos con Ignacio Hernández porque ya debemos despejar el sector. Yo quería destacar lo que usted acaba de mencionar, Michael Miller, que realmente el circuito ofrece no muchas ventajas para la televisión. Es muy difícil, ha habido un esfuerzo humano realmente extraordinario y todas estas dificultades de la comunicación obedecen a que es un circuito de mucha amplitud, hay mucha distancia, no es como las Vizcachas, no es como otros lugares en donde se ha desarrollado la Fórmula 3. Hay realmente que desarrollar un trabajo humano notable. Y yo quiero brindarle, a pesar de que no es frecuente, un gran reconocimiento a la gente de Televisión Nacional. Están preparadas para cosas difíciles y hoy le están demostrando a ustedes que estas dificultades con el personal que cuenta Televisión Nacional no existen prácticamente, a pesar de aquellos problemitas que son propios de esta distancia. Ya se va a dar comienzo a la vuelta de calentamiento. Les recordamos que son 18 los competidores, que esta Fórmula 3, en su competencia número 6, es el primer acto oficial con que la ciudad de La Serena está celebrando 441 años de existencia. El 26 de agosto se cumplirá esa fecha. Fue fundada en 1544 y es el homenaje del automovilismo a esta tierra tan hermosa como es la ciudad de La Serena. Rugir de motores, ya se va a dar comienzo a la vuelta de calentamiento. Va a quedar con ustedes para ir indicándoles la ubicación de los pilotos en la zona donde van pasando, Nicolás Vergara. Efectivamente, estamos esperando poder ver a los autos que inician la competencia. Como novedad, podemos informar a Michael Miller, como dato adicional, hemos visto caminando en esta zona del circuito a Eugenio Silva, lo que nos indica que seguramente no estará en la alargada de la competencia. El comisario se encuentra con su autocontrol frente a los automóviles y dentro de poco iniciará el recorrido por esa recta, que es una recta que tiene aproximadamente 550 metros y que es donde está ubicada la partida y llegada y además la zona de boxes. Hay aparentemente una pequeña demora, vemos que hay indicaciones en el sentido de que salga la gente para poder iniciar esta vuelta previa. Justo detrás del coche control está el auto de Santiago Bengolea, autor de la Pole Position y de una clase magistral de automovilismo el día de ayer. Además, acabamos de divisar por ahí a Iván González, quien ha quedado lamentablemente marginado a la competencia en este debut, en la temporada, a bordo de uno de los autos del equipo Kalf. Se inicia en estos momentos el recorrido, empiezan a recorrer los automóviles esa recta, que es una de las rectas de buen piso que tiene el circuito, es una de las pocas rectas planas, es absolutamente plana, algunos autos inician la labor de calentar neumáticos. Cuando tengamos una vista desde el fondo, vamos a poder apreciar los que están... Ok, en estos momentos vemos desde atrás como los automóviles recorren la recta. Esa es una recta en la cual se sale de la curva en segunda, se pone tercera y se alcanza inclusive a poner cuarto. Cuando queden 200 metros hacia la curva, se baja un cambio a tercera, después se pone segunda. Ese lugar, donde están los automóviles en este momento, se transita, que es la avenida Francisco Aguirre, se transita en segunda. Nuevamente los automóviles colocan tercera y afrontan esa recta que tiene una pequeña pendiente en su vida, pero que no es prácticamente, no es muy apreciable. Nuevamente conectan la segunda velocidad, inician la ascensión, porque es una verdadera ascensión, lo vamos a poder apreciar a través de la cámara. Es una subida realmente grande en la avenida donde está ubicado el hotel Pedro de Valdivis. Se llama Pedro Pablo Muñoz. La avenida Pedro Pablo Muñoz, los automóviles, una vez que han terminado la subida, que es donde está el lienzo que ustedes ven al final, venían en tercera velocidad, colocan la cuarta y recorren esa zona que es la zona más rápida del circuito y que presenta un par de desniveles o badenes que son bastante apreciables y que en el día de ayer causaron más de un problema. En la zona donde está en este momento Santiago Bengolea, se pone tercera, segunda y se transita una de las zonas más complicadas del circuito, porque se inicia una bajada que es realmente espectacular, que es donde está ubicado nuestro puesto de transmisión. Es la calle Brasil donde se está bajando en este instante. La avenida Brasil que es muy alegre, porque es una S que va a ser muy complicada porque el ángulo de bajada es realmente grande. Nuevamente los automóviles ponen segunda y en este lugar donde están los punteros, lo transitan en segunda velocidad, enfrentan una pequeña recta donde alcanzan a colocar tercera y una vez recorrido ese sector, afrontan el cobo que está justo frente a la zona de llegada, que se dobla en segunda. Hay algunos pilotos que hacen en primera velocidad ese sector, especialmente Santiago Bengolea, es uno de los pocos que pone primera en esos lugares. Es prácticamente una esquina de calle, por lo cual es aceptada la maniobra que hace Santiago Bengolea. En ese lugar donde en este momento giraba Víctor Matei del equipo Sansui, se encuentra también la entrada a boxes y es el lugar donde se pone segunda. Dejo con ustedes, porque la carrera está por iniciarse, a Ignacio Hernández. Pido su confirmación, Michael Minet, parece que René Valenzuela tampoco participa. No. El número 23. No está Valenzuela, tampoco está Eugenio Silva. Gracias. Entonces están participando 16 competidores cuando se dio comienzo al circuito Ciudad de la Serena, la primera ubicación para Santiago Bengolea, pero Cristian del Fierro por su parte derecha comienza a ubicarse en la primera ubicación. Cristian del Fierro, el joven piloto de Soquina, primera ubicación, se quedó bastante atrás, Víctor Matei. Estamos enfrentando la avenida Francisco de Aguirre, va a comenzar el giro para subir por Pedro Pablo Muñoz, ahí lo tienen ustedes. Primer lugar para Cristian del Fierro, segunda ubicación para Santiago Bengolea. Un circuito muy cerrado acá en la ciudad de la Serena, día pleno de sol, día pleno de calor. Primera ubicación en el primer giro para Cristian del Fierro, segundo Santiago Bengolea. La tercera ubicación para Juan Carlos Silva, cuarto está ubicado Alejandro Smao, quinto. Está el representante de Fierro y seis, Cristian del Fierro, Clemente Jimeno. El segundo lugar ahora para Juan Carlos Silva, tercera posición, la tercera posición para el representante de NIM, Bengolea. La cuarta, atención, la cuarta para Sergio Santander. La cuarta ubicación para Sergio Santander, que bien Cristian del Fierro en el primer giro acá en el circuito ciudad de la Serena. Hay una rectificación, Ignacio, la cuarta ubicación es de Gonzalo Alcalde, y acosa a Alejandro Smao. Ya es sacadísima la alargada de Cristian del Fierro, hizo un excelente apronte inicial y pudo superar al experimentado para Santiago Bengolea. Se va a cumplir el segundo giro, Cristian del Fierro en el primer lugar, segundo otra vez Santiago Bengolea, tercero Juan Carlos Silva. Más atrás en lucha muy cerrada Santander con el representante del equipo. Vencedor de la jornada anterior, Gonzalo Alcalde de Pioneer, cuarto lugar ahora para el representante de NIM, que están ubicando, que están ubicando, atención, que también comienzan a ubicarse los representantes de John Player Special. La primera ubicación para Cristian del Fierro, segundo Santiago Bengolea, tercera posición para Juan Carlos Silva, de J.B. La cuarta ubicación para Gonzalo Alcalde de Pioneer, Radio Center, un auto con problemas fuera de pantalla, el número 22, Jorge Moreno. Estamos enfrentando el tercer giro, primer lugar siempre para Cristian del Fierro, la lucha cerradísima entre Juan Carlos Silva y Santiago Bengolea, un poco más atrás está Alejandro Smao. A última hora se incorporó René Valenzuela, alargó incluso fuera de la grilla, alargó bastante más atrás. En primer lugar Cristian del Fierro, segundo Silva, tercero Bengolea, cuarta ubicación para Smao, quinto para Gonzalo Alcalde, la sexta ubicación para Quimeno. En el séptimo lugar Giuseppe Vallecaluco, octavo Horta, novena ubicación para Ridolfi, la décima para Matei, décima primera para Coyo, la décima tercera para Santander. Emocionante, gran premio ciudad de la Serena Fórmula 3. Efectivamente, segundo está Juan Carlos Silva, en segundo lugar Juan Carlos Silva, y esto ha permitido que Cristian del Fierro se aleje en su accionar. Hay que están molestando mutuamente Bengolea y Silva, y eso permite una labor más tranquila por parte de Cristian del Fierro. Finalmente también participó René Valenzuela, va muy retrasado René Valenzuela, que tiene el auspicio de Pepsicola, ciudad de la Serena. Ignacio, le reitero yo. Están descendiendo frente a nosotros, primer lugar para el número 10 Cristian del Fierro, segundo Silva, tercero Bengolea, la cuarta ubicación para Esmao, la quinta posición para Gonzalo Alcalde, la sexta, atención que ya está en el sexto lugar el puntero, el puntero, el ranking de piloto Giuseppe Vallecaluco, un poco más atrás Quimeno, y más atrás Colorta. Toda la emoción de la velocidad en la ciudad de la Serena, el crujir de motores en el centro de esta hermosa ciudad hacía muchos, muchísimos años que no se escuchaba. Ignacio, espectacular trompo de curro corta a la salida de la recta de bajada, casi provocó un espectacular accidente, y en estos momentos se está tratando de ingresar de nuevo a carrera. Llega la primera ubicación, Cristian del Fierro, representante de pintura Soquina, y Santiago Bengolea nuevamente al segundo lugar, brillante actuación en el trenaje, y se coloca segundo Santiago Bengolea. Ahí está del Fierro, segundo Bengolea, tercero Silva, la cuarta ubicación para uno que está caminando bastante bien, Alejandro Smao, la quinta para Gonzalo Alcalde, la sexta posición para el puntero del ranking de piloto Giuseppe Vallecaluco, la séptima para el representante de Philly State, Maran, el número cuatro Quimeno. Atención Michael Miller, va a parque cerrado en estos momentos Gonzalo Alcalde, va a parque cerrado Gonzalo Alcalde, con evidentes problemas. Frente a nosotros se veía con dificultades el coche número dieciséis Gonzalo Alcalde, toda la imagen para el instante en que entró a PIT, se mantiene la primera ubicación, Cristian del Fierro, el joven piloto de Soquina, segundo Santiago Bengolea, tercero Silva. Cortó los ejes Gonzalo Alcalde, lo acabamos de ver aquí ingresando a PIT, tiene cortados los ejes. Un problema muy típico en los circuitos callejeros, en los circuitos callejeros se trabaja mucho la tracción y es normal que se rompan ejes, una falla que creo veremos repetida esta tarde. Abandonó en estos instantes, está en PIT, Juan Carlos Ridolfi, evidente que ya está en quinta ubicación Giuseppe Basigalupo. Qué ruido, qué emoción, qué velocidad a la que ponen los pilotos. Le decimos que estamos ubicados en la bajada de Brasil, que hicimos en el mar, esta nota espectacular, cuando realmente los pilotos pasan muy cerca a nuestro y el ruido es entorrecedor. Gran público en la ciudad de La Serena para presenciar la Fórmula 3, se está estrechando toda la lucha por el primer lugar. Primero Cristian del Fierro, segundo Bengolea, tercero Silva, que viene más atrás, es René Valenzuela que no está ubicado en los primeros lugares. Se le acerca, le pone el auto detrásito, Bengolea a Del Fierro, en cualquier momento puede haber novedades en el primer lugar. La cuarta ubicación para Alejandro Smao, la quinta para Giuseppe Basigalupo. Siempre la primera ubicación para Del Fierro, intenta Bengolea. El sector de la avenida Francisco de Aguirre. Adelante, Mínez. Bueno, le reitero de que está 100 bits, está Juan Carlos Ridolfi, tenía problemas con la piola del acelerador, en estos momentos ha sido superado y en cualquier instante retorna a la carrera el coche número 2 de la escudería Zucchino. Michael, es importante que nos tratara de cantar diferencias entre el primero y el segundo. Usted está cerca del equipo Ridolfi y puede apreciar diferencias entre el primero y el segundo. Y hace de tapón el número 25, Eulogio, se va de pista a Del Fierro. ¡Qué maniobra la Del Fierro! Evitó un trompo espectacular, pudo haberse ido Del Fierro Novedades en el primer lugar. Estaba taponeando Claudio Eulogio, no dejó pasar a Del Fierro. Y estuvo a punto de producirse un vuelco espectacular cuando se ha producido, sí, el vuelco en el primer lugar. Santiago Bengolea, segundo Silva, tercero Del Fierro, pero estuvo maravilloso Del Fierro. Efectivamente, se logró, logró superar una situación muy difícil cuando abandona Juan Carlos Silva. Abandona Juan Carlos Silva, se detiene en la avenida Pedro Pablo Muñoz, perdón, en la avenida Francisco Aguirre. Se detiene en estos momentos Juan Carlos Silva y hay que lamentar la actuación de Eulogio que molestó a Cristian Del Fierro, que en eso sí estuvo magistral para solucionar la dificultad que le presentó el rezagado. Acá viene otra vez el puntero Bengolea, seguido Del Fierro, que tuvo una notable, extraordinaria maniobra en un lugar absolutamente difícil. Una pista angostísima, no más de seis metros, yo diría cinco metros del sector, y Cristian Del Fierro logró sacarse de encima. Un trompo espectacular, condujo con la maestría de un veterano, este joven piloto de la escudería soquina. ¡Qué maravilloso lo que ustedes observaron! Bengolea, que ayer estuvo brillante, 53-37, para ubicarse en el primer lugar. Santiago Bengolea es el líder de esta Fórmula 13 en la ciudad de La Serena, que está viviendo una jornada realmente emocionante en el Parque Pedro Pablo Muñoz. Una jornada tuerca de maravilla. La adhesión de los tuercas al 441 años de existencia de la ciudad de La Serena. El primer acto oficial organizado por la ilustre municipalidad. Acá tenemos a Bengolea otra vez, seguido Del Fierro. Este que va detrás es Perrot, pero no está en los primeros lugares. Luego va a aparecer otro de Denim, Alejandro Smao, tercera ubicación para Alejandro Smao. Está corriendo muy bien el rusio piloto de Denim. La cuarta ubicación para el número siete. La cuarta ubicación para Giuseppe Basigalupo. La quinta para Claudio Quimeno. Primer lugar para Bengolea, segundo del cierro. Están subiendo otra vez por la avenida Pedro Pablo Muñoz. Nuestra cámara frontal para mostrarle al puntero Santiago Bengolea, seguido Del Fierro. Santiago Bengolea ha hecho valer su experiencia y ha solucionado mucho mejor el difícil pasar a los rezagados. Ha estado magistral Santiago Bengolea y realmente ha demostrado que más ha estado el diablo por viejo que por diablo. El mejor tiempo, 53 segundos, 18 centésimas, cronometrado recién a Santiago Bengolea. El mejor giro hasta el momento. Nos lo repite Michael Miller. 53 segundos, 18 centésimas, el mejor giro para Santiago Bengolea. El cuarto lugar es para Basigalupo. El quinto para Jimeno. La sexta ubicación para Carlos Capurro de Indumal, FTP Chico. Primera ubicación para Santiago Bengolea. Gran público, ustedes observan. En los balcones de los edificios de la entrada de la Serena sigue mucha gente, como lo hace también cerquita de la pista. Estamos bajando otra vez por la avenida Brasil. Primer lugar para Santiago Bengolea de Indum. Está corriendo en forma maravillosa Bengolea. También lo hace Cristian del Fierro. Primero Bengolea, segundo del Fierro. Acá va a aparecer en un instante. Bueno, ustedes observan a los punteros. Ahí están los punteros. Bengolea y del Fierro. Tercero ubicación para Esmao con algunos problemas. La cuarta posición para Giuseppe Basigalupo de John Player Special. Gran premio John Player Special. La lucha por el quinto y sexto lugar entre Jimeno y Capurro. La sexta ubicación para el número dos, Juan Carlos Ridolfi. La octava para Coyola. Casi se va de pista el número veinticinco, Claudio Bloch, que no ha estado acertado en este circuito. Primera ubicación para Santiago Bengolea. Segundo lugar, Cristian del Fierro. Con una conducción maravillosa de Santiago Bengolea. Está respondiendo el coche que lleva la sigla de Denim. Segundo Cristian del Fierro. Ha estado brillante Cristian del Fierro, Nicolás Vergara. Ha demostrado una gran madurez. Santiago Bengolea lo ha superado en ticarría. Ha aprovechado a su favor a los rezagados. Pero probablemente que ha sido una actuación muy madura y muy maciza la de Cristian del Fierro. Hay que destacar la actuación de Alejandro Schmauk, quien está ubicado en el tercer lugar y se está acercando a las posiciones de vencer. También viene recuperando terreno desde atrás Giuseppe Batiranucco, del equipo John Fierro, quien ya está ubicado en la cuarta posición. La quinta posición le pertenece a Ximeno, la sexta Capurro, la séptima Juan Carlos Ridolfi. Toda la emoción de la velocidad de la Fórmula 13, de la velocidad de la Serena, lindica y el sol brillante. Se ha asociado incluso a la naturaleza con este espectáculo. Cuando otra vez se va, se va, casi casi Cristian del Fierro. La segunda ubicación para Cristian del Fierro, puntero Bengolea. Tercera ubicación para Alejandro Schmauk. Arresta. La distancia entre el segundo y el tercero, y entre el tercero y el cuarto, también la cuarta posición para Bacigalupo. La quinta para Ximeno, pero muy asediado por Capurro. Un poco más arriba está Mauricio Perrot. Sexto lugar, recuperando terreno, Carlos Capurro. Una mano alargada, pero ya está sexto, y ya está en un intenso duelo con Clemente Ximeno, que es el quinto. Se cumplen... En la séptima posición está César Coyola, en la octava, Víctor Matei. Se cumplen 14 giros, y tenemos 13 minutos, 24 segundos de carrera. 14 giros de 43, 66 kilómetros, 650 metros, 1550 metros este circuito. Tercera ubicación para Alejandro Schmauk. Se mantienen los primeros, Santiago Bengolea. Segundo, Cristián del Fierro, de Pintura Sotina. La tercera ubicación para Schmauk. La cuarta, para el representante John Player, Special Bacigalupo. La quinta, para Capurro, que está... Digo, para Ximeno, que está distante un poco de Capurro. Está en el sexto lugar. La séptima posición para Juan Carlos Ridolfi. Fórmula 3, Ciudad de la Serena. Séptimo lugar para César Coyola, del equipo Whisky J.B. La octava ubicación para Juan Carlos Ridolfi, que recién estaba séptimo. Otra vez Bengolea, seguido del Fierro. Primero Bengolea, segundo del Fierro. Tercer ubicación para Alejandro Schmauk. Están actuando muy bien los representantes de NIMS. Primero Bengolea, tercero el FAU. Está entre medio. Cristián del Fierro, representante Pintura Sotina. La cuarta ubicación para el crucepe de Bacigalupo. De John Player, Special Bacigalupo. La quinta, para Jimeno. La sexta, para Capurro de Indubales, de Tepechí. Y en estos momentos en pantalla, vemos a Santiago Bengolea y a Cristián del Fierro, que están superando rezagados. En estos momentos, Santiago Bengolea logra superar en forma franca a Víctor Matei, lo que significará una ventaja aún mayor, por cuanto Cristián del Fierro deberá superarlo en la zona más trabada del circuito. Bengolea en primer lugar. Matei le hace tapón prácticamente a Cristián del Fierro. En primer lugar Bengolea, que va segundo. En lo que ustedes observan es Víctor Matei, pero la ubicación está muy rezagada. Quien tiene el segundo lugar en este gran circuito de Ciudad de la Serena es Cristián del Fierro. La tercera ubicación para Alejandro Osmao. La cuarta, para Giuseppe Bacigalupo. Veintitrés puntos en la clasificación de pilotos. Primer lugar. La quinta ubicación le pertenece a Jimeno, que se está acercando a Bacigalupo. A este se le acerca Carlos Capurro. La séptima posición, hace un instante, era para Coyola, representante de Whisky J.B. Es importante, las vueltas que vienen serán sumamente claves, por cuanto ambos punteros empiezan a superar a un bastante denso pelotón de rezagados. Creemos que se pueden producir instancias definitivas. Ya pasó a Matei y Cristián del Fierro. Y se pone otra vez detrás de Bengolea. Primer lugar, Santiago Bengolea de Denim. Ganador de la pole position, 53-37 para ubicarse en este primer lugar. La tercera posición para Alejandro Osmao. Al final de la recta veíamos como Sergio Santander se vio obligado a bloquear para permitir el paso a los punteros. Se acerca una situación que yo consideraría clave. Santiago Bengolea debe superar a Juan Carlos Rigolzi, co-equipo de Cristián del Fierro. Es importante esta incidencia porque puede ser clave para el desarrollo de la conferencia. Las anotaciones técnicas de Nicolás Vergara en esta Fórmula 3, 441 años de existencia de la ciudad de La Serena, se van a cumplir el 26 de agosto. La Serena fue fundada en 1544 y es el primer acto oficial. El automovilismo, Fórmula 3, adhiriéndose a este aniversario de la ciudad de La Serena, que bien está conduciendo Santiago Bengolea. Y en estos momentos se empieza a producir la situación que acotábamos. Un poco más adelante de donde están nuestras cámaras, Santiago Bengolea debe superar a Juan Carlos Rigolzi, que es el co-equipo de Cristián del Fierro. Veremos qué ocurre, creemos que puede ser importante esta situación. Abandonó Sergio Santander en estos momentos su coche azul de la escudería Acai. Está en pit y el piloto se baja de su máquina. Lo que preveíamos, lamentablemente, afortunadamente no ocurrió. Y Santiago Bengolea logró, gracias a su mayor velocidad en la recta, superar sin dificultad a Juan Carlos Rigolzi. Creemos que esto es una incidencia decisiva para Santiago Bengolea. Ahí dejó pasar Ridolfi a Cristián del Fierro. Primero Bengolea, un poquito más atrás, pero fuera de ubicación está Curorta. Primero Bengolea, segundo del Fierro, tercero Alejandro Esmao. Este es el auto de Pollo, la después Ferroz. Más atrás viene el puntero. La cuarta ubicación para Giuseppe Bacigalupo. La quinta para Jimeno. Se ha quedado un poco Capurro. Se ha quedado Capurro que está en la sexta ubicación. Ignacio, conversamos con Sergio Santander. ¿Qué pasó? Lamentablemente un problema de freno y no lo pudimos solucionar a último minuto. Tenemos los grandes problemas, así que abandonamos antes de cometer un accidente. Ok, Cristina. Gracias. Tensata determinación, la de Sergio Santander. En este circuito, un problema de freno puede ser grave, Nicolás Vergara. Efectivamente, hay que destacar la conciencia de Sergio Santander. Ojalá la repitieran otros pilotos de la categoría, que con autos evidentemente más lentos, hacen muy difícil la pasada de los otros autos. Sensata la actuación de Sergio Santander. Un problema de freno podía causar más de un accidente grave. Primero Bengolea. Segundo del Pierro. Tercero Schmau. Cuarto Giuseppe Bacigalupo. La quinta ubicación para Jimeno de Pirichay. La sexta posición para Carlos Capurro de Indubal. Este es Pechic. Es el gran premio Ciudad de la Serena. Fórmula 3. 43 vueltas sobre un circuito de 1.550 metros. El 26 de agosto. 441 años estará cumpliendo la plaza de la Serena. En estos momentos, Santiago Bengolea, tras César Coyola, el equipo JB, quien está con una vuelta menos y es el séptimo clasificado. En estos momentos lo supera con tranquilidad a Santiago Bengolea y sigue en su accionar que creemos que está un poco más relajado ya que el del Pierro ha perdido metros. No ha sido ubicación. La mantiene con bastante holgura. Creemos que la carrera está entrando en un punto un poco más relajado. Por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios, dice usted, porque gente imprudente se cruza en el circuito. Bueno, acá debieron haberse instalado algunos parlantes en todo el circuito. El circuito, digo, para ir indicando a la gente lo peligrosísimo que es cruzarse en el momento en que se cree que no vienen los autos. Pero estos autos también corren, Nicolás Vergara. Efectivamente. En estos momentos fuera de pista César Coyola se produjo un topón. Sale un auto fuera de competencia. Es Cristián del Pierro. Es Cristián del Pierro. Cristián del Pierro que chocó con Coyola. Y Coyola sigue. Tenemos el replay en estos momentos. Sale de su trayectoria César Coyola. El auto fuera de control. No lo puede esquivar Cristián del Pierro. Se va contra las defensas. Afortunadamente, nada ocurre. Una situación lamentable. Coyola, Piz. Una situación lamentable. No creo que sea imputable a César Coyola. El auto se fue un poco. Su intención era dejar pasar a los punteros. Se produjo esta instancia que es decisiva. Lamentable por Cristián del Pierro. Sumamente lamentable. Estaba cumpliendo una excelente actuación. Son cosas de las carreras. Los dos son pilotos jóvenes. Y creemos que no debe ser importante para el futuro de ambos. Nicolás. Lamentable. Pero esto nos da un 1-2 para el equipo de NIMS. Primero, Santiago Bandolea. Segundo, Alejandro Schmoud. Y la carrera se clarifica mucho más. Ojalá que haya mayor tranquilidad. Estamos en una situación un poco álgida. Pero creo que esto se va a solucionar bien. Ignacio Hernández, con usted el relato. Banderas amarillas están haciendo flamear los banderilleros. Afortunadamente, las protecciones que se ubicaron acá a lo largo y ancho de este circuito evitó un accidente. Porque a pesar de la maniobra espectacular que se intentó otra vez en esta misma zona, Cristián del Pierro, su auto se fue hacia el sector donde hay bastante público. Pero las barreras hicieron lo que le corresponde y evitaron más de algún desaguisado, más de algún accidente. Aunque digámoslo también que la gente reaccionó con gran prontitud corriéndose hacia un lugar que aparentemente no tiene dificultades. La primera ubicación para Santiago Bengolea, bastante más atrás, en segunda posición, está ubicado Alejandro Osmao. La tercera le pertenece ahora a Giuseppe Basigalupo, el líder de la Fórmula 3. La cuarta ubicación para el representante de Philly Shane Madan, Clemente Quimeno. Más atrás, Carlos Capurro. Primero y segundo, un dos perfecto hasta el instante para los representantes de Denim. Y asciende en las posiciones de la competencia el puntero del campeonato. Basigalupo ya está tercero, una labor bastante pareja y tranquila, y ya está tercero el Giuseppe Basigalupo. Eso le significan cuatro puntos más que suma a su cómputo. Muy buena la actuación del piloto del equipo John C. del César. Conversamos con Cristián del Pierro. Cristián, ¿qué pasó? Bueno, bueno, venía pasando la bajada, se salió al cojola, se subió encima de la pista, salió de la pista y no miró los espejos al volver, y cuando volvió yo venía detrás a fondo. Lamentable porque era mi primera carrera donde realmente iba a llegar al juego y no quería mucho, y por una estupidez de un piloto inconsciente me quedó fuera. Bastante enojado Cristián del Pierro. Es el área deportiva de Televisión Nacional, transmitiendo en directo el circuito La Serena de Fórmula 3. Todo acerca del gran premio John Player Special, léalo mañana lunes en la revista del deporte, gratis con su diario El Mercurio. No comparto mucho lo que dijo Cristián del Pierro. Estamos justo, justo a 10 metros del lugar donde se produjo el incidente. La incidencia yo creo que fue más que nada que hay poco pianito, debía ser una zona de pianito más largo esta donde se produjo el problema, que mostró muy molesto a Cristián del Pierro. Efectivamente, creo que todo lo contrario, lo que quiso hacer Cristián del Pierro fue precisamente dar la pasada a los punteros, eso lo hizo salirse de la trayectoria limpia, pisó la tierra y se fue hacia fuera de pista. Un auto fuera de pista es incontrolable, creemos que Cristián del Pierro con la calma va a poder darse cuenta de lo que ocurrió. Está ocurriendo una situación grave, Claudio Obloclo está circulando con su alerón colgando. Es importante que de inmediato a ese auto se le coloque bandera negra. Es muy peligroso, ya que un alerón colgando puede desprenderse y herir a un piloto que viene detrás. Es importante, si usted puede, Michael Miller, que se lo haga presente a las autoridades de la competencia. Ese es un auto que está entrañando un grave riesgo para quienes lo preceden. No solamente por el alerón, sino que puede ser un auto que está circulando a evidentemente menor velocidad que el resto. El número 25 de Claudio Obloclo. Efectivamente, Claudio Obloclo, el mismo que participó en la incidencia que le significó perder la punta a Cristián del Pierro. El director de la prueba ya tiene bandera en sus manos para indicársela, mostrarse al señor Obloclo. Ok. Restan 15 giros para que termine la prueba y van 25 minutos, 35 segundos, 80 centésimas de carrera. Y la primera ubicación para Bengolea, bastante distante de Alejandro Schmao. Un hombre que tiene muchos problemas. Es Víctor Matei. Va muy, muy lejos a Alejandro Schmao. Y se le está acercando el puntero de la competencia de pilotos, Giuseppe Basigalupo. Y un poco más atrás y menos. Y más atrás en la quinta ubicación, Capurro. Pero efectivamente, se está poniendo en estos momentos Giuseppe Basigalupo tras Alejandro Schmao y creemos que se va a definir la competencia. Que la situación de definición podría estar en ese segundo lugar, en que Basigalupo estaría en condiciones de superar Schmao. Y creemos que ahí se debe centrar la atención, porque ese es el lugar donde tendremos evidentemente más emoción. Toda la emoción de la Fórmula 3. Fue en control de la Serena, pero Eulogio siguió participando. Eulogio. Habla de un chistoso cerca nuestro, que aparte del ruido que significa los motores, viene a silbarnos en el oído. Efectivamente, sigue circulando el oído Eulogio. Y ya está, ya está segundo Giuseppe Basigalupo. Está segundo Giuseppe Basigalupo. Exactamente. Giuseppe Basigalupo se ha colocado segundo y estaría sumando seis puntos a su actual crono. Cambios entonces en la ubicación. Primero Bengolea, que le va a sacar una vuelta en cualquier instante a los que están en quinto y cuarto lugar. Está acercando bastante Bengolea a sacarle una vuelta a todos los competidores. Primero, el representante de Enid Bengolea. Segundo Basigalupo. Tercero, Alejandro Schmao. Cuarta ubicación para Clemente Jiménez de Filipe J. Maran. La quinta ubicación para Carlos Capurro de Indubales de Cepic. Y ahí, para allá, ha sucedido tantas cosas en este circuito que es bastante difícil indicarle a quién le corresponde la sexta ubicación. Si usted la tiene, Michael Miller. Perdón, Ignacio. Estaba conversando con el director de la prueba, Pietro Morales, que nos estaba haciendo consulta. Estaba preguntando si usted tiene el sexto lugar. Se lo confirmo de inmediato quién está en el sexto lugar. Primera posición para Bengolea. Segundo, Giuseppe Basigalupo. Tercero, Alejandro Schmao. ¿A quién se le está acercando? Clemente Jiménez. Otro hombre fuera de pista. Primera ubicación para Bengolea. Segundo, Basigalupo. Tercero está ubicado. El representante de Denim, Alejandro Schmao. La cuarta ubicación para Jiménez. Desapareció Capurro. Algo le ha pasado a Capurro. Ahí tenemos al puntero. Qué bien está Santiago Bengolea. Muy sólido en solucionar Santiago Bengolea. Está haciendo las pre-victorias justas. Está controlando a nuestro juicio la carrera. Creemos que puede sacarle una vuelta al segundo y al tercer clasificado sin mayores problemas. Primero Bengolea. Segundo, Basigalupo. Tercero ubicación para... Te le cayó el laderón. Te le cayó el laderón. Tuvimos una incidencia que nuestra cámara captó justo. Clemente Jiménez, al frenar, topó contra el suelo y su trompa voló. La trompa está en estos momentos en una situación muy conflictiva. No, se la pasó a llevar en un topón con Mauricio Perrot. La trompa ha sido retirada ya por un auxiliar de la pista. Pero creemos que esto significa... Se detiene Bengolea. Se detiene Bengolea. Con problemas, Santiago Bengolea. Con problemas, Bengolea. Se va al primer lugar. Atención, Giuseppe Basigalupo, el líder de la ubicación de pilotos. En pantalla, Santiago Bengolea. Se detiene Santiago Bengolea. En este momento... Se puede ir al primer lugar, Giuseppe Basigalupo. Aún no ha ocurrido. Aún no ha ocurrido, efectivamente. Ahí está Jiménez. Otro que se va, Jiménez. Ahí va Basigalupo. Ahora se puede producir el cambio. Mala ubicación. Ha quedado el número cuatro de Clemente Jiménez. Novedades. Se pensaba que iban a haber grandes novedades. Era un circuito de gran incógnita. Y ahí está ahora la primera ubicación para Giuseppe Basigalupo. El coche número siete, Giuseppe Basigalupo, en la primera ubicación. Segundo, Alejandro Esmao. Tercero. Tercero está ubicado Jiménez, pero ha abandonado Jiménez. Bueno, se le cortó un eje a Santiago Bengolea. Y ahí definitivamente no sigue, Santiago. Santiago, lamentablemente lo que ocurrió. Bueno, así son los fierros. He tenido una gran satisfacción hoy día. Y la verdad es que la satisfacción habla de los demás pilotos. Quiero destacarlo. Me han dejado pasar. Y yo diría que está corriendo como yo diría que hay que correr. Ahí estaba muy caballero Santiago Bengolea, pero bastante dolido porque está a punto de sacarle una vuelta al segundo lugar. Una situación conflictiva entre Juan Carlos Basigalupo y Giuseppe Basigalupo. Y perdón, y Curorta, el que está recuperando posiciones. Junto a nosotros, Carlos Capurro, quien nos cuenta qué pasó, cuál fue el motivo del abandono. Bueno, esta vez la verdad es que me hicieron persiguiendo a la recta de suerte. Nosotros íbamos en plena recta con una velocidad muy alta. Se le cortó el brazo de dirección delantero. Gracias a Dios, el auto lo afirmé con la cuneta. De lo contrario, podría haber sido un accidente de muchas consecuencias para el público que se encontraba arriba. Pero gracias a Dios, se lo hubiera controlado. Y anteriormente, cuando iba entre los cuatro, primero, tuve que aminorar el ritmo porque se espesó el motor a calentar. Creo que solo ha llevado tres veces y en la futura no nos ha dado una buena. En fin, las carreras son así y creo que el futuro será mejor. Gracias, Carlos. Ojalá, Nicola, gracias. Solamente tenemos claro que el puntero es Josepe Basigalupo y él estaba siguiendo a Alejandro Esmao. Otras novedades, usted puede captar en el sector de meta, Michael Miller. Primero Basigalupo, segundo Alejandro Esmao. Puede incorporarse a la grilla de vencedores. El piloto que nunca se habían pensado ubicar con ella. En la tercera ubicación tenemos una nebulosa, Michael Miller. Si usted nos puede aclarar algo, nos da la impresión que podría ser César Coyola o alguno de ellos el que estuviera en la tercera posición. Si usted nos puede contar algo, se lo agradeceríamos, Michael Miller. Se lo voy a confirmar de inmediato. Voy a ir al sector de planillas y cronometraje. Pero me da la impresión que Mauricio Perrote estaría entre los líderes. Efectivamente, comparto su opinión, Michael Miller, porque se ha ubicado siempre dentro de los primeros lugares Mauricio Perrote. No ha abandonado, ha estado conduciendo bastante bien el piloto representante de GALF, representante de la quinta región. Y acá se mantiene la primera ubicación para Josepe Basigalupo. Atención que también está en competencia Juan Carlos Ridolfi, que puede ser otro de los que están ubicados en los primeros lugares. La segunda ubicación para Alejandro Ismao, más atrás está Víctor Matei. Con un evidente rateo está el auto de Alejandro Ismao, que en las zonas rectas. Creemos que puede deber haber algún problema de alimentación o algún problema eléctrico. Realmente el circuito ha cobrado víctimas. Tenemos varios autos ya fuera de competencia. Y como le digo, insistimos en la nebulosa y le vamos a agradecer a Michael Miller, que apenas pueda, nos cuente qué está pasando del segundo lugar hacia atrás. Bueno, le confirmo, está esperando justamente que se terminara. Le digo antes que nada que restan siete giros, se cumplen 33 minutos de carrera. Primer lugar para Basigalupo, segundo Alejandro Ismao, tercero Kurt Horta y en el cuarto lugar César Coyola. Esos son los cuatro primeros. Luego está el coche número 12 del piloto Víctor Matei. Quinto lugar para Víctor Matei. Y ahora otra vez se puede producir el 1-12 y un player especial. La tercera ubicación entonces para Curro Horta. La cuarta para Coyola. Primera ubicación para Basigalupo. Segundo Alejandro Ismao. Tercera posición para Horta. Cuarta para Coyola. La quinta ubicación creemos que es para Ridolfi. La sexta puede ser para Mauricio Perrón. Víctor Matei. Tenemos la impresión que también está entreverado entre los lugares avanzados. Entre los lugares avanzados. Algunos rezagados creemos que van a avanzar bastante. Aunque parezca injusto, seguramente Droguey, perdón, Claudio Ulochio podrá estar entre los que reciban puntos. A pesar de que han sido autor de varias incidencias bastante conflictivas. Bueno, le ratifico los seis primeros entonces. Estaba Basigalupo en el primer lugar. Segundo Alejandro Ismao. Tercero Curro Horta. Cuarto César Coyola. Quinto Víctor Matei. Y el sexto lugar para Mauricio Perrón. Esos son los seis que están tomando puntos. Todo acerca del gran premio John Player Special. Léalo mañana lunes en la revista del deporte. Gratis con su diario El Mercurio. La primera ubicación para Giuseppe Basigalupo en este gran premio Ciudad de la Sena Fórmula 3. Gran premio John Special. Gran premio John Player Special. La confusión es grande en este circuito. Realmente es un circuito difícil. Un circuito peligroso. La imagen que hemos visto realmente nos asusta. Vemos ahí el accionar tranquilo en este momento de Giuseppe Basigalupo. puntero absoluto de la competencia. Creemos que el primer y segundo lugar están bastante definidos. De no producirse alguna incidencia mecánica o algún problema con algún rezagado. Tendríamos ya casi confirmado al primero y al segundo. Digamos que el promedio hasta el momento del coche puntero Giuseppe Basigalupo. 101 kilómetros en la hora. Excelente promedio para un circuito callejero. Realmente interesante el promedio que están haciendo. Los autos están andando muy fuerte. El circuito se presta para que los autos anden rápido. Porque tiene tramos rectos. Y a veces los dos niveles permiten que los automóviles desarrollen su máxima velocidad. Hay que destacar a estas alturas. En este lugar tenemos prácticamente un parque de abandonos. Y está fuera de carrera Alejandro Schmaug. Alejandro Schmaug fuera de carrera. Se está dando el 1-2 para la escudería John Kledger. Y está subiendo César Coyola al tercer lugar en el podio. Nicolás Vergara destacó que estaba rateando el auto de Alejandro Schmaug justo en el lugar donde hay una recta por la avenida Brasil bajando hacia la avenida Juan Bond. Y ahí ustedes tienen las consecuencias. Apreció el problema Nicolás Vergara y determinó que Alejandro Schmaug tenía problemas y lo tuvo. Y la primera ubicación para Giuseppe Batigalopo de John Player Special. La segunda para Kurt Horta. Tercera ubicación para César Coyola. La cuarta para Ridolfi. La quinta para Matei. Digo, para Mauricio Perrot. La sexta puede ser para Matei. ¡Estamos en los últimos tres giros! Michael, sería interesante que pudiéramos saber quién accede al sexto lugar que ha dejado vacante el abandono de Alejandro Schmaug. Es una verdadera lotería. Y el tranquilo accionar de Giuseppe Batigalopo al afrontar una de las zonas más complicadas. Ustedes ven al banderillero con una bandera amarilla con franjas rojas. Esa bandera significa que hay aceite en la pista. Y efectivamente hay mucho aceite en la pista en prácticamente todos los lugares críticos. Hay automóviles que han echado algunas cosas pacientes producto de algún problema mecánico. El circuito está muy peligroso, muy sucio. Y estas últimas vueltas serán de muchos nervios para los pilotos que están completando el circuito. Repasamos. Primero, Giuseppe Batigalopo. Segundo, Kurt Horta. Tercero, César Coyola. Cuarto, Víctor Matei. Quinto, Mauricio Perrot. Y estaríamos con la duda de quién accede al sexto lugar. Se la despejo al tiro, pues. Gracias, pues, Michael. René Valenzuela, del equipo Inacap, el coche número 23, obtiene su primer punto en la trayectoria de la Fórmula 3. Me da la impresión que quedan solo siete autos en la pista, Michael. ¿Estoy bien? Se lo confirmo de inmediato. Están en competencia exactamente seis saltos según la planilla. ¿Perdón, Michael? Son siete coches según la planilla. Ok. Tenemos siete autos en competencia. Uno solo de los autos que están en competencia estaría fuera de puntaje. Y es el auto de Claudio Ulosio el que estaría fuera de puntaje en estos momentos. Atenta, Ignacio Hernández. Última vuelta para el puntero. Aquí termina la carrera para Basigalupo. Va a concluir ya su excelente actuación, Giuseppe Basigalupo. Ahí está. Ahí está subiendo por la avenida Pedro Pablo Muñoz. Giuseppe Basigalupo frente a donde está ubicado el Hotel Francisco de Aguirre de Cristóbal. Ahí tenemos a Basigalupo en la primera ubicación. Toda la cámara para el vencedor de esta Fórmula 13, el número 7 de John Player Special. Ya va a concluir su participación exitosa. Giuseppe Basigalupo de John Player Special, 43 circuitos. Triunfador, el número 7 una vez más. Giuseppe Basigalupo fue diciendo Nicolás Vergara con el correr de la transmisión que sumaba puntos. Y ahora suma 9 puntos del líder. Giuseppe Basigalupo se bajó la banderilla a cuadro para el triunfador. El representante John Player Special, Giuseppe Basigalupo. Triunfador Giuseppe Basigalupo. Segunda ubicación para Kurt Horda. La tercera para Coyola. La cuarta posición para Perrot. Víctor Matei. La quinta para Perrot. La sexta para René Valenzuela, representante de Inacap PepsiCo, la ciudad de la Serena. Ha concluido este circuito ciudad de la Serena Fórmula 3 con el triunfo espectacular de Giuseppe Basigalupo y lo no menos espectacular del 1-2, otra vez, del Team John Player Special. Ahí está saludando al vencedor de esta competencia en 43 giros, 66 kilómetros, 650 metros. Ya dio la vuelta del vencedor. Cuando tiene problemas parece que se le acaba la benzina a Giuseppe Basigalupo. Yo creo que debe estar tratando de relajarse, Giuseppe Basigalupo. La carrera fue muy dura, la carrera fue muy dura y realmente creo que debe estar relajándose. Y gozando con esta victoria, que indudablemente le costó mucho trabajo. Mucho trabajo no solo a él, también a su equipo. Recordemos que ayer rompió motores en la clasificación, debió cambiarse ese motor. Debido a eso no corrió el jefe de equipo, Iván González, que tuvo que ceder el motor de su automóvil. Una victoria sufrida, pero yo creo que las victorias sufridas son las que más valen. Ojo con la invasión de público, debemos tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo. La gente se cruza, como ustedes observan, realmente en forma increíble. Y el 1-2 de John Player Special. El saludo hace un instante hacia el sector nuestro, sin que ustedes lo apreciaran, de Curorta. Cuando la gente, ustedes lo observan como se cruza, estamos en el sector de Spitz. Ha concluido este gran premio Ciudad de la Serena. La ciudad de la Serena, 26 de agosto de 1544, fue fundada, va a cumplir dentro de poco 441 años de vida. Y este es el primer acto oficial que ustedes tuvieron la oportunidad de observar a través de Televisión Nacional de Chile con su área deportiva. Nos han informado por el interno que dentro de poco tendremos la repetición de la incidencia, a mi gusto, clave de la carrera. Aunque después puede que no hubiera sido demasiado importante. El accidente entre César Coyola y el piloto Cristian del Fierro, que en esos momentos manchaba la segunda posición. Apreciamos como pisa la zona sucia. El auto sube al pianito, se atraviesa, logra Curorta zafarse del problema que significaba en ese momento César Coyola. El auto absolutamente descontrolado, se va hacia el medio, lo topa, vuela prácticamente Cristian del Fierro, y topa contra las defensas sin mayores dificultades. Entonces, creemos que el video exime de todas responsabilidades a César Coyola. Su intención fue dejar pasar a Horta y a Del Fierro, que venían evidentemente más fuertes, y cometió el error de pisar la zona sucia, lo cual le descontroló absolutamente el auto. Y estamos apreciando a través de la cámara una situación que se produce en la mayor parte de los circuitos callejeros del mundo, a estas alturas ya no es grave, que es la invasión de público. Michael Miller, le escuchamos. Gracias. Le escucho, Michael Miller. Bueno, tenemos un problema con nuestro micrófono, ahí sí, nos dice nuestro director de transmisión. Le vamos a señalar una cosa curiosa. La carrera estaba programada a 43 giros. Por un error, los señores que tenían que mostrar los números de las vueltas, se corrieron solo 42. Una vuelta amena tuvo esta carrera. El ganador, Giuseppe Bastigalupo, el coche número 7 de Young Player Special, 39 minutos y 8 segundos, 98 centésimas. Vamos a conversar, Giuseppe. Vamos a tratar de conversar, se nos ha ido, y vamos. Bueno, aquí ustedes lo pueden apreciar, hay mucha alegría, porque en realidad nadie pensaba, cuando se conoció la grilla ayer, de que ustedes podían ganar. Felicitaciones, Giuseppe, y se afianza como líder de la competencia. Con el primer lugar, digo, me cansé un poquito, yo creo que el circuito era muy chavado, no había que dejar ningún momento de perder la concentración. Y, bueno, después de todos los problemas que tuvimos ayer, la fundida de motor, la clasificación y todo eso, anoche trabajamos hasta altas horas de la madrugada para tener el coche en punto de la holgada. Bueno, y quedarse con el triunfo, hacer el hundo de Young Player. ¿Qué te pareció el circuito? Bonito, lindo. ¿Peligroso? Mira, no, no peligroso, pero yo creo que habría que hacerle alguna innovación y sería un, yo creo, un autódromo, o sea, un circuito para brindar un lindo espectáculo. ¿Sería bueno ir a otras ciudades también a la calle? Yo creo que sí, mientras salgamos de Santiago, yo creo que ves tú la cantidad de gente que ha venido hoy día, y yo creo que la gente se va a ir muy contenta por el lindo espectáculo que brindamos, yo creo. Ok, felicitaciones. Bueno, hay mucha alegría, ¿no? Me imagino, ¿ustedes esperan realmente que un día pudieran hacer el hundo? No, yo creo que no, de ninguna manera. Pienso que hay que ser realistas, yo creo que el automovilismo es tan ingrato como se demostró hoy día. Yo, en la tercera vuelta, por esquivar un poco a Jimeno, me fui afuera, y remonté del último lugar hasta el segundo con mucha suerte. Considero que, lamentablemente, cargar de auto se termina cuando le bajan la bandera, y fuimos los primeros en llegar a la meta. Hayan pasado las cosas que hayan pasado, lo siento mucho por Santiago, porque tenía todo para ganar hoy día. Ok, felicitaciones. Gracias. Bueno, lamentablemente no está por acá el hombre del tercer lugar, César Coyola, en consecuencia, vamos de inmediato a Santiago. Michael Miller, antes de ir a Santiago, le pedimos que verifique exactamente el orden de llegada, porque escuchamos por el parlante interno que Víctor Matei sería la tercera ubicación. Vamos a ver si así se ha producido. Vamos a Santiago, luego vamos a retornar para entregarles a ustedes la ubicación correcta de los seis pilotos que obtienen puntuación. Viva toda la emoción de la Fórmula 3 junto a los mejores pilotos de Chile. Véalos en acción junto a los equipos Young Player Special, Tenin, JB, Gal, Indubal, entre otros, y descubra el ambiente único y espectacular que solo la Fórmula 3 puede brindar. Participe del vértigo de la velocidad y siga las vibrantes competencias de Fórmula 3 a lo largo de todo el país. Te invita el Team Young Player Special. A Ignacio Hernández. Bueno, vamos de inmediato para aprovechar el tiempo, vamos ratificándoles a ustedes los tres primeros. Tercer lugar para Víctor Matei, segundo lugar para Kurt Horta, y primer lugar para Giuseppe Bastigalupo. Los lugares del cuarto al sexto se están ratificando en estos momentos en planilla, porque tampoco hay seguridad de que César Coyola sea el que obtuvo el cuarto lugar. Terminaron solo ocho coches. Aparte de los seis ya nombrados, terminó Juan Carlos Ridolfi y René Valenzuela. Ahí está entonces la ceremonia de premiación. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Escuchamos un breve comentario de Nicolás Vergara para cerrar esta transmisión desde la ciudad de La Serena. Muy breve el comentario, el tiempo se nos acaba. Brillante la actuación del equipo Young Player, lamentable lo de Santiago de Angolea, más lamentable lo de Vistán del Fierro. Vivimos una linda tarde, creemos que la Fórmula 3 debe volver a las calles, es importante correr cerca de la gente. Por mi parte, eso ha sido todo. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta bella mañana de sol serenense. Digamos, para cerrar esta transmisión que gran público presenció en la ciudad de La Serena, este gran premio de Fórmula 3, que constituyó de esta forma el primer acto oficial con que la ciudad de La Serena va a celebrar el 26 de agosto sus 441 años de existencia. Por mi parte, amigos, con la satisfacción tremenda de haber trabajado por primera vez acá en mi tierra, un saludo muy grande de la ciudad de La Serena. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¡Viva toda la emoción de la Fórmula 3 junto a los mejores pilotos de Chile! Véalos en acción junto a los equipos Young Player Special, Denim, JB, GAL, Indubal, entre otros, y descubra el ambiente único y espectacular que solo la Fórmula 3 puede brindar. Participe del vértigo de la velocidad y siga las vibrantes competencias de Fórmula 3 a lo largo de todo el país. Te invita el Team Young Player Special. Infortunadamente no tuvimos las ubicaciones totales de los seis primeros en la meta. Digamos brevemente que primero en el campeonato para Chigalupo con 32 puntos, segundo Horta con 21 compañeros de equipo, con parte en el primer lugar en esta carrera y en el puntaje total. Luego están Silvio y Ridolfi con 16, Alcalde con 14, Jimeno con 12, Bengolea con 11, Capurro con 7, y más atrás puede haber alguna complicación. Lo dejamos hasta ahí porque la verdad que no tenemos los seis claritos que llegaron en La Serena a la meta. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes. Televisión Nacional de Chile presentó ¡Viva el deporte! Sexta fecha del campeonato nacional de Fórmula 3 Gran premio Young Player Special En directo desde La Serena ¡Tod Largo! Que ya tengaselaced de la perspectiva. ¡Viva el deporte! ¡Viva el deporte! ¡Viva el deporte! ¡B aboutzado! ¡Viva el deporte! ¡Viva el deporte! ¡Suscríbete al canal!